La Creta Caliente Bienvenidos a la Creta Caliente Con el Gallo Lester Señores que lo que Este programa viene super interesante Hoy estaremos hablando de la Campaña publicitaria De los principales candidatos presidenciales Je 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 Vamos a analizarlo Bien macanamente También estaremos dando los numeritos de la suerte Con el gallo Creta Blanca Cristian Casablanca Digo, el gallo Creta Blanca Así que no se muevan Primero vamos a arrancar Con la Creta Caliente News La Creta Caliente News Bienvenido pueblo dominicano Esto es la Creta Caliente News Yo soy Creta Cornelius Tato Palmonius Armandius Lester El día pasado las redes se encendieron Ya que el candidato Huesin Chávez por el partido El de la bandera amarilla Ese mismo Dijo estar listo para la pelea presidencial Y para muestra de ello Realizó gratis Un lavado de panty y franera Para todo el barrio En días recientes El candidato por el partido De la liberación dominicana Y actual alcalde Roberto Sarcedo Estuvo conmemorando La pubertad de su gestión Sus 14 años Con una ceremonia Muy tradicional Y muy apreciada Por todos los capitalinos Pasar la brocha Eh, bye Hoy, sí, hoy El Vaticano ha hecho un anuncio Muy importante Y es que el departamento De ciencias del Vaticano En República Dominicana Ha descubierto, por fin La vacuna para curar Al embajador del país gay El cardenal Jesús López Rodríguez Aseguró que primero La vacuna fue probada Con 7 curas Al otro día 50 niños perdidos Volvieron a sus hogares Hasta aquí La Carta Caliente News Este programa llega a ustedes Gracias a los Illuminati Controlando tus pasos siempre El tema caliente Bajo a bocas Y bajo a bocos Por fin llegamos Al tema principal De esta noche Vamos a darle candela Y vamos a suavizar Y darle masajito A los candidatos presidenciales Porque su campaña Electorales Son bien bacanas Vamos a comenzar Con el más pequeño Que bueno El más pequeño en verdad Pero es uno que ha estado Calando en el gusto popular De la gente Me refiero al candidato De Alianza País Eso mismo Guillermo Moreno Guillermo de lo mismo Tu eres un tigre Que me cae bien Te ve limpiecito Te ve confiable Tu campaña publicitaria Avancemos con Guillermo 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 Con Guillermo Pues nada Está muy bacana la canción Está muy bacano el ánimo pero era obligado que toditos caminaran al ritmo de la canción, ¿de qué fue la idea? O sea, miren, miren esa señora, esa señora me cae más bien que el diámetro, se ve que ella es buena onda y toda la vaina, se ve que ella es bien macana, pero a él le hicieron que era malo, miren esa vaina. Está todo Guillermo, yo sé que tú te quieres vender realistas y toda la vaina, pero tampoco de que hiperrealismo pseudo afrointestinal afroanal, porque que eso, eso no está, pero no le pare de lo mío, yo creo que yo votaría por ti, no estoy seguro todavía, pero vamos a ver aquí al quince, ¿seguimos? Mierda, fuck, el psicotetín está en el día, el caso es, vamos a seguir ahora con el mediano, que podría convertirse en grande, Abinader, Abinader mi hermano, mire, usted se ve un tipo hasta confiable, un tigre peinadito, doloroso, bacano, una cosa bien bacana, pero me preocupa algo, yo no sé quién es que le está manejando la publicidad, pero se siente como un ligero aire de los noventa y hasta algunos millones de años va para atrás, es que cuando uno ve un anuncio suyo pareciera como que en cualquier momento va a entrar un dinosaurio por ahí. Pero eso no da, con el arroz a veinticinco, el aceite a ochenta, el pollo a la libra sesenta y cinco, la bichuela a cuarenta y cinco, espérate Rosa, tú sabes como te la vaina y el sueldo no da, el colmado ya no me fía, yo estoy tan desesperada, debemos tres meses de casa y el recibo de la luz llegó. ¡Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico! Mi recomendación de pana es el siguiente, es la siguiente. ¿Usted quiere ganar? Tírese un anuncio así. Este pueblo está sufriendo mucho, vota por mí y voy a legalizar la droga pa' que se le acabe el negocio a todos los políticos, ya. Y por último hablemos del más grande que podría tal vez convertirse en el más pequeño, uno nunca sabe. ¡Danilo, de lo mío! Danilo, oye que lo que es. Después de ver la impecable campaña electoral con la que cuenta, yo no creo que haya muchas recomendaciones que hacerte. La única que yo tendría es que Invento está gastando 300 millones de libres de perlina todos los meses, ahorres dentro de su cuarto y pague ese dinero a Miley Cyrus. El dominicano de Lovatio adora a Miley Cyrus. He aquí un ejemplo. Te podemos cuidar aún más el bolsillo de las dominicanas y los dominicanos. Por eso me comprometo a... ¡Hasta aquí el tema de hoy! Casi estamos terminando, pero no te pierdas los numeritos porque te saques tu cuenta. ¡Ahí viene el gallo Creta Blanca! ¡Ay, ay, ay! Los numeritos con Lester Creta Blanca. Porque el que no cree los números es que yo los oí. ¡Eso es lo que les pasa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí estamos con los números bacanos! ¡Fumando el tabaco, ya vaya bacano! ¿Qué es lo que es? ¡Bruf! ¡Bruf! Sienta los poderes de la yema ya y la vaina bacana y los jugos ya entrando por aquí por la vena. Prepárense que vengo con los numeritos bacanos. Estoy sintiendo los poderes. Estoy sintiendo los poderes. ¡Jueguen el 36! ¡El 6! ¡Y el número 16! ¡Y como bono jueguen el 4! ¡Una vaina bacana! ¡Cuidado conmigo! ¡Cuidado conmigo! ¡Miren esta pantofilla! ¡Miren esta pantofilla! ¡Cómo la tengo! ¡Ya, ya, ya! Señores, esto ha sido todo por hoy. Tengan atentos a las redes sociales porque voy a seguir tirando más videos bacanos. Las elecciones no se van a salvar de mí, así que estén bien pendientes. Y estos malditos tigres. Toma el bailecito del día. A continuación, el discurso del líder del partido de la Creta Dominicana, Cajón Lester. En mi gestión, mejoraré el tema de la seguridad nacional, eliminando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y trayendo al país a los Power Rangers. Fumigaré la zona oriental y haré alcalde a Eduard Chá. Enviaré un proyecto de ley al Senado para que disuelva la Cámara de Diputados, pero al mismo tiempo mandaré a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que se disuelva el Senado, generando así una intoxicación autodestructiva que desembocará en el mejor gasto y la evitación parcial de gastos innecesarios en chapeadoras, edificios y demás cosas. Y por último, pero no menos importante, aplicaré un impuesto del 10% al semen derivado del sueldo del dueño en caso de masturbación. Y también se le aplicará un impuesto de un 20% a las parejas que tengan sexo sin condón, pues el ahorro de semen haría y crearía la apertura de un portal dimensional que traería de vuelta a David Bowie y se llevaría a Ricardo Arjón. ¡Quéy! Pero el perro es el diablo. Mientas amoras para que el jodio perro esté ladrando como un shepherd y el ladrón. Ya lo tación habita un daño, compadre. Hay una vez que hay un daño. Ya lo t takie. Ponguição, tón tomeotén. Gracias.